A mi derecha tengo al protagonista de Panty Lau en el papel de J.K. Hill, Rick Danton. Y a mi izquierda al doble de acción de Rick Cliffwood. Oye, Rick, explícale al público que hace exactamente un doble. Verás, los actores hacemos muchas cosas peligrosas. Cliff me ayuda a cargar con ese trabajo. ¿Describirías así tu trabajo, Cliff? ¿Qué, cargar con su trabajo? Sí, más o menos. ¡Ja, ja, ja! Mis manos están registradas como armas mortales. Si nos peleáramos y te mataras sin querer, iría a la cárcel. Si matas a otro sin querer en una pelea, vas a la cárcel. Es homicidio involuntario. Es la mejor interpretación que he visto en toda mi vida. Gracias. El puto Rick Danton.